Aproximan agentes de The Division a vuestra posición. Ya era hora de que mandareis ayuda. ¡Que vengan ahora mismo! Foster, necesitamos ayuda en las escaleras. Martínez, para los blancos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven con él! ¡Se enfermo! ¡Oh, por Dios! ¡No tienen estrategias! ¡Modemos con ellos! ¡No queremos disturbios aquí! ¡No tengo escamadoria! ¡Aquí ni nada de tuve! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mira otro! ¡No el cuarto! ¡No es la tuya! ¡Desparad hasta más! ¡No me siento mal policía! ¡Que los saqueadores huyan! ¡Todas están... ¡No, no, no! 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 ¡No queremos disturbios aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No queremos disturbios aquí! ¡No tienen estrategias! ¡Jodemos con ellos! ¡No, no, no! ¡Parece que te gusta mucho el gas! ¡Mate a los saqueadores! ¡Mate a los enemigos! ¡Demasiado grito blanco! ¡Comunicados! ¡La situación en el exterior está bajo control! ¡Informe oficial! ¡The Division nos ha salvado el culo! ¡Gracias por el informe, escuadrón Bravo! ¡Eh, no bajéis la guardia ahí fuera! ¡Me alegro de que estéis bien! Ahora a reconstruir nuestra base. Entra y échale un buen vistazo. Por fin he conseguido un transporte y estoy de camino. Vamos a hacer esto juntos.